Gracias por venir, lo primero a todos vosotros, voy a empezar por los agradecimientos. Lo primero gracias a Matías que se ha prestado a hacer este encuentro y gracias al equipo porque hemos disfrutado mucho la verdad del pase, ha sido una propuesta emocionante, una propuesta necesaria creo y muy open mind, de repente se encuentran realidades que aunque sean presentes, vistas desde el punto de vista de los performers, adquieren otro valor. Y bueno, quería dar las gracias al Centro Dramático Nacional por hospedar este encuentro, particularmente quería dar las gracias a Fefa Noia y a Toño que siempre nos cuida mucho, el director técnico de este teatro también, para poder realizar estos encuentros y gracias a la AI por organizarlo, por la Asociación de Autores de Iluminación y Videoescena y bueno, voy a empezar presentando muy rápido a nuestro invitado, a nuestro diseñador, contando un poquito de dónde viene, pero poquito para que nos dé tiempo a que sobre todo él nos cuente que es lo más interesante. Matías Yacarino, nació en México, en 1984 creo. Bueno, desde que el otro día tomamos una cerveza me di cuenta de que tenía todos los mimbres para ser un buen diseñador de videoescena, ya que tiene la transversalidad en la propuesta que creo que el teatro tiene que tener. Más allá de su currículum, él ha trabajado como director de fotografía, como realizador, como postproductor de color, documentalista, un montón de cosas que le hacen el perfil perfecto para dedicarse a este tipo de, bueno, proyectista también, un montón de cargos y de experiencia que hace que sea un buen perfil para dedicarse al diseño de vídeo. Aquí estamos no solo para hablar del diseño de vídeo, también de iluminación, que también lo realiza el Lengua Madre. Bueno, no hemos dicho que Lengua Madre es una propuesta de Lola Arias, que también la queremos dar las gracias desde aquí. Y, bueno, no me voy a extender más con tu currículum, me gustaría que hablaras tú sobre todo y, de nuevo, gracias por acompañarnos. No necesito este, ¿no? Gracias, Álvaro, por la invitación y a todos por estar aquí, por la asociación, y a Toño. Bueno, un agradecimiento a todo el equipo también del teatro porque está permitiendo en este momento que sigamos después de un día muy largo de trabajo. Pero, bueno, para mí es muy linda, fue muy linda esta invitación de venir a, o que vengan ustedes a este momento. Me parece que siempre es muy interesante hablar y compartir experiencias de este tipo. La verdad es que podría hablar de muchísimas cosas, me interesa más como también si quieren ir más rápido a preguntas si tienen o cosas más puntuales, pero puedo empezar contándoles un poco cómo llegué a este proyecto y cómo fue que empezó todo esto, ¿no? Como decía Álvaro, yo vengo del cine, en realidad, no vengo del teatro formalmente. Mi llegada fue por otro lado y que también incluyó muchas proyecciones. Y, de alguna manera, en un momento empecé a iluminar también teatro y surgió con Lola, viviendo en Berlín, esta posibilidad de empezar este proyecto que tenía algo muy interesante, que era una obra que no solo hablaba de maternidad y de crianza, sino que la idea era llevar eso a que sea una obra itinerante, que se vaya moviendo en distintas ciudades y en cada ciudad cambian las personas, pero no, de alguna manera, no el equipo creativo de la obra y una estructura inicial, ¿no? Digo, es como es un tema universal, claramente, digo, nos llega todo desde distintas maneras. Entonces, de entrada fue un proyecto que surgió de la idea de hacer algo que pueda replicarse en distintos lugares. Y para eso era muy importante armar un equipo muy condensado, en el que pocas personas puedan llevar a cabo el proceso entero. Y creo que en eso, la verdad, que para mí fue muy emocionante y muy lindo, porque pude como juntar en un solo proyecto todo lo que me interesa hacer, que tiene que ver con imágenes, luces, filmar, editar, documental. Digo, para mí es como un proyecto muy lindo por eso, porque incluye todo eso. Y a la vez es un proyecto atravesado por la pandemia, que no es un tema menor en este momento. Empezamos a hablar de estrenar el estreno de la obra, el primer estreno fue en Boloña, fue como la primera edición de esta enciclopedia, pero fue paralizada por el COVID y eso también trastocó todo en un proceso que creo que lo más interesante de esto es que habla de algo que es la crianza y cosas que nos influyen a todos y que, de alguna manera, digo, yo por ejemplo, viajo o trabajamos en esta obra en un equipo que mi hija viaja a cada lugar. La mamá de mi hija trabaja en la obra, entonces hay algo de la obra que se replica en el equipo que la hace. Entonces, un poco es una obra que es medio una aventura, porque no, por ejemplo, cuando llegamos acá, no teníamos un guión de esta obra, digo, había una estructura, pero es una estructura que por capítulos temática, pero el contenido de esas historias le iban a poner las personas que íbamos a conocer y con las que íbamos a empezar a trabajar. Entonces, de alguna manera, es como un proceso muy vertiginoso de conocer historias de manera muy intensa y con eso empezar a trabajar, armar algo que incluya todo esto. ¿Quién puede me citar la parte genital del cuerpo? No ríe, no ríe, es algo muy importante que practiquen toda tu vida. En este colegio éramos todas niñas. Nuestros profesores nos enseñaban que teníamos que ser niñas ejemplares. Cuando no hablábamos en nuestro idioma natal, nos cortaban el pelo. Nuestro profesor de educación física nos miraba cuando cambiábamos de ropa en el vestuario y llegó a embarazar a siete alumnas del colegio. En ese equipo del que estoy hablando está Lola, que es la directora, está Laura, que es la productora, y también está una escenógrafa, que también es vestuarista, coreógrafa, que también incluso trabajamos juntos las cámaras a veces y movimientos. Y después está Maike, que es la música de la obra, que también va acompañando todo esto. Entonces se armó como un equipo así, muy sólido, que fuimos como llevando de un lugar al otro. Y bueno, llegamos a esto ahora, que es como el final de dos meses de trabajo. Muy intenso, también atravesado por el COVID, que eso también es todo un mundo, para llegar a este momento. Esa es como una introducción. A mí, si quieren, podemos, no sé hacia qué lado les gustaría avanzar y avanzamos. Si queréis, empiezo yo con una pequeña pregunta y a partir de ahí abrimos un poco. Si necesitáis preguntar algo, os puedo pasar el micro desde aquí. A mí me gustaría un poco, bueno, lo primero, la obra es para haber estado armada en dos meses a través de testimonios reales, me parece que es muy complicado de como lo bien que lo he visto. O sea, creo que es un proceso como mayúsculo para esto. Y quería preguntarte qué papel adquieren o cuál crees tú que es la potencia que la imagen documental transfiere a la obra teatral, la imagen documental proyectada. A ver, hay algo que un poco también lo conversamos cuando nos encontramos con esa cerveza, que yo fui notando en mi ignorante ingreso al mundo del teatro, que es que la imagen, en términos de proyección, era algo como que estaba como dejado o que no formaba parte, un poco que era algo como ajeno. Y de hecho pasa mucho en los teatros que cuesta mucho, por ejemplo, la relación entre iluminador y persona de imagen es como siempre algo conflictivo. Y a mí, desde mi lugar, creo que hay como algo en la unión de todos los elementos que da mucha fuerza. Las obras de Lola además son obras documentales, entonces el poder tener una imagen potente, acompañada por luces, acompañada por actuaciones, es como que lleva a otros planos. Digo, esto de poder ver a lesiges de las personas, que eso implica filmar, ir a un set, editar ese material y llegar a que lo que están hablando uno pueda como ver otras cosas que pasaron en otro tiempo y que ahora las estamos viendo juntas. Es linda esa combinación de tiempo, de lo temporal. El teatro tiene algo también muy del momento y se une con algo que es otro tipo de tiempo, el que podés poner play de vuelta a algo que ya pasó o algo así. Cámate, cámate, cámate. Cáula, 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 cáula. Cáupame, úpame, úpame. A mí viendo la obra un poco lo que me parecía es que de repente cuando se tratan los momentos documentales en el cine son muchísimo más rígidos, no hay ese juego que puede haber aquí y aquí hay un juego como muy asumido que le infiere una potencia muy real, de repente ver a lesiges y todos de ellas hablando con historias que han sucedido y no es una ficción, está ahí y a la vez se juega y de repente el padre se convierte en el padre del otro y todo el mundo tiene una convención muy asumida por parte del espectador. Me ha parecido que todo fluía muy fácil y que todo era muy potente, muy emotivo, quizás también porque yo también he sido padre como hace tres años y medio o algo así y de repente encontrarme todos estos temas han sido una novedad para mí en estos tres años y verlo en un escenario de repente es como wow, es muy importante. Sí, hay algo ahí en el que lo documental o lo real y lo que es ficción un poco se mezclan y ahí creo que hay una potencia muy grande, en que se vuelven historias colectivas también de qué pasó de verdad, qué no, también un poco se pierde y esto de poder como... Pasa algo muy lindo y es muy interesante el trabajo de Lola también en eso de cuando empieza a jugar con las historias de cada uno y a ponerlos entre ellos, a trabajar y ayudarse a contar una historia que genera este tipo de cosas. Y creo que en eso un poco la imagen o el vídeo tiene como ese objetivo de ir acompañando lo que lo que están contando ellos acá. Digo, hay esta combinación de por un lado usar como algunos... salimos a hacer como filmaciones en la ciudad como para tener locaciones reales que se vean, combinadas con cosas más ficcionales o esto de chicas bailando en el medio de la nada, digo, como un poco es como ir apoyando eso. La República Democrática de Congo quedé embarazada y aborté por temor a mis padres, al colegio y a mi barrio. Con una amiga fuimos al mercado, compramos una medicación, tomé una pastilla y me puse la otra en la vagina. Aquí sí el aborto está reconocido para las españolas, pero para árabe, latina y negra, sin tarjeta sanitaria, no existe ni médico, ni aborto, ni nada. Me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando en el momento de los médicos, que tú lo estás viendo en escena, cómo son los médicos y estás jugando a la ficción teatral y de repente lo ves en la pantalla a través de la cámara en directo y te lo crees totalmente. O sea, quiero decir, de repente es como que se vuelven verdad las imágenes sabiendo que es completamente mentira lo que está pasando aquí abajo. De repente visto en la pantalla es como que lo asumes con una verdad muchísimo mayor que si solo pasara en el escenario. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? Bueno, primero darte la enhorabuena a todo el equipo. Yo creo que la grandeza del espectáculo, lo hemos comentado con Tito, es que nos ha llegado por su verdad. Yo creo que hay una gran verdad en lo que se cuenta ahí, que eso llega, independientemente de que dramáticamente pueda estar mejor o peor. Pero hay una gran verdad y eso, bueno, realmente es lo que funciona, ¿no? Creo. ¿Cuál es la siguiente parada? La siguiente parada es Berlín. Ya hay fecha de estreno que no me la acuerdo, pero va a ser en Berlín en el Teatro Gorky. Ahora empieza el trabajo de los talleres o workshops en los que distintas personas participan con Lola en esos talleres. Y ahí se hace como un trabajo, una selección para llegar al elenco. Pero sí, es Berlín y después un poco no se sabe cómo va a seguir. ¿A Barcelona también va? Ah, sí, perdón. Pero a Barcelona va la misma, es como una réplica que se hace en Barcelona. Sería como una gira de la edición de Madrid que se hace en Barcelona. O sea, no se hace el mismo proceso. No, a Madrid es como un tour, se va de tour el... Es el mismo elenco, digamos. El mismo elenco, las mismas imágenes, porque en Boloña todas las imágenes eran distintas, por ejemplo. Las escenas eran distintas, la... O sea, que digamos que en Berlín tendrás que rehacer una vez más todo, adaptando a las historias que surjan. Sí, tendremos con equipo eso. Sí, sí, es que es un trabajo demencial, por un lado, a la vez muy hermoso. Más todóntico, ¿no? Me parece. Sí, sí, sí. Bueno, y para mí fue, digo, que además es lo que les decía, que yo no vengo del teatro, entonces hay un montón de formas de trabajo que voy aprendiendo. Digo, en Boloña cuando surgió esto dije, bueno, hago luces y video, y bueno, era demencial y fue duro, fue muy duro. Y fui aprendiendo y ahora armé más un equipo y creo que hay algo muy importante en eso, en hacer equipo. Y en este caso el equipo es muy importante. Acá estoy trabajando con Miranda en la parte de video, que también fue como una diferencia muy grande y poder trabajar con alguien y ser dos en esa búsqueda de material, que es estar con cada uno y conseguir que nos den material ellos, digitalizar ese material, trabajarlo. Las luces, por otro lado, es como obviamente otro mundo. Entonces fue como trabajar más en equipo cada tema y poder como eso, buscar la manera de poder llevarlo a cabo, porque sí, es muy grande el trabajo y es eso que, sí, la estructura se mantiene, pero hay que filmar de nuevo, hay que iluminar de nuevo. Digo, puede haber una fiesta, como no puede haber una fiesta, puede haber alguien colgando del techo. Entonces... Buscar nuevos documentos. Oye, ¿y el casting con cuánto tiempo se prepara? El casting... Porque supongo que es una cosa clave eso, ¿no? Sí, alguien por ahí quiere hablar de esto, no. Lo que había aquí, ¿cuántos eran profesionales? No, pues, bueno, por ahí está alguna persona que podría contestar, pero no va a contestar, voy a contestar yo. No, es, a ver, los tiempos son más o menos de, en general, de un año, no, es mucho tiempo, ¿no? O sea, varía mucho y por eso el COVID también es una diferencia, porque, por ejemplo, en Boloña, pasa algo que para mí fue muy bueno, que es que por la llegada de la pandemia, el proyecto se pospuso casi un año, pero ya estaba hecha la selección del elenco antes de que se posponga. Entonces, durante un año hubo talleres online en los que yo conocía a los performers antes de empezar a ensayar. Y eso, creo que para un iluminador en general, no lo sé, esto es lo que creo, pero no lo sé, pero digo, o por lo menos para las personas que entramos a trabajar ya en el momento en el que estamos en el teatro, en el lugar, no solemos formar parte de esos procesos más de selección. Y en este caso, el poder relacionarse con las personas que iban a trabajar para mí fue muy rico. En el caso de Madrid, fue menos tiempo, es lo que decía ahí Laura, que fue desde febrero? Septiembre, perdón, septiembre. Y ahora en el Gorky, para Alemania, empieza este proceso la semana que viene, o más o menos. Y se estrena en septiembre. O sea que estamos hablando de eso. Por eso varía mucho. En Boleño hubo una investigación y mucho más grande en tiempo. Eso varía. Yo te quería preguntar sobre toda la integración audiovisual, la cámara cenital, todo lo que has utilizado desde el principio, lo has tenido ideado, te has sentido libre, has podido hacer todo lo que querías. Uy, qué buena pregunta. No, a ver, algo también de esto, de que sea teatro documental y que uno no sabe qué va a pasar, es que, digo, ahora por lo menos ya tenemos el antecedente de Boloña, pero antes de Boloña un poco era sentarse con Lola y hablar de algo que no tenía imagen, no tenía forma y no sabíamos bien qué iba a ser. Surgió esta idea, una de las ideas iniciales que me llegó a mí hablando con ella, es de esta idea de, no de biblioteca, de, ¿cómo se dice? Ahí se me fue la palabra. Gabinete de curiosidades. Cuando esta idea, estos lugares en los que hay museos, pero hay como de todo un poco con una selección, que un poco la escenografía tiene algo de eso. Empezó como una búsqueda de decir, bueno, hay como un lugar del saber de alguna manera, o entre comillas, en el que se piensa y se debate sobre esto. Entonces, partiendo de estos primeros encuentros con Mariana Tirante, que es la escenógrafa, y con Lola, surgió la idea de cómo tratar de registrar eso, de acompañar eso. En el inicio el planteo fue, bueno, la Cámara Cenital fue un planteo muy iniciático, porque era la posibilidad de tener algo con control remoto para poder intervenir en las situaciones sin que haya una parafernalia de una cámara o algo. La idea de la mesa y el cuerpo y la pantalla apaisada es algo también muy del inicio, y empecé a buscar muchas referencias de encuadres en los que el cuerpo sea el protagonista en esa proporción. Y también estaba esta idea, que Lola trabaja mucho en sus obras con las cámaras en vivo y que haya algo de movimiento. Entonces, inicialmente se planteó que haya tres cámaras en tripo de cerida y una cenital. La idea era que la tercera cámara esté en otro lugar con las niñas de los que estaban actuando aquí. Pero bueno, por temas más de COVID y producción y eso, eso fue quedando afuera. Pero la verdad es que, digo, si bien siempre hay como que ir acomodándose, yo me sentí bastante como con libertad de plantear cosas o de plantear un esquema inicial, sobre todo eso, plantear una estructura en la que se puedan hacer cosas, desde lo general a lo específico. Digo, con la iluminación lo mismo, como no sabía qué iba a pasar, era más como, bueno, plantear algo en lo que yo esté cubierto, me sienta cómodo y pueda tener cierta movilidad después para ajustar. Y un poco el proceso tuvo que ver con eso, a medida que en los ensayos surgían escenas, fue como empezar a pensar con lo que tenía o siempre pidiendo tal vez alguna cosa más, una bola de espejo en algún lugar o lo que sea, como objetos, como para ir acompañando las escenas que surgían. Hola, bueno, en primer lugar, felicitarte por el trabajo, me parece que integras todo muy bien y sin que, que suele ser lo que más se encuentra, que una cosa termina pisando a la otra, yo he encontrado que efectivamente, como él decía, todo se integra muy bien, un lugar te lleva a otro. Y sobre lo práctico, quería preguntarte, creo que has trabajado con retroproyección, ¿verdad? Me da la impresión, con dos proyectores. Es que había un momento al principio que supongo que se ha buscado, que en el lugar donde confluyen... No, no he buscado, pero para nada. Es uno de mis grandes conflictos con esta propuesta, la verdad. Lo del blending, ¿no? Sí, el blending, correcto. La pregunta es si fue buscado o no. Sí. No fue buscado. No vamos a decir que fue buscado. Es muy lindo cuando ella pasa corriendo y se mueve todo porque eso está buenísimo. Y ahí, perdón, cuando veo eso me da pena tener que decirle a Cande, por favor camina más lento porque pasa eso, porque es tan lindo ese momento que no... Pero la verdad que es una pantalla muy grande, tiene 14 metros. Son dos proyectores de 16 ANSI cada uno. Un poco porque, digo, hay algo... La pantalla es muy grande y necesita mucha luminosidad y mucha definición. Pero el tema del blending en el medio es algo como que cuesta mucho. En Boloña también hay que mantener las puertas cerradas y tensar a último momento. Y, bueno, son los ajustes que estamos haciendo ahora, que en realidad faltan dos días para el estreno. Entonces es como ese momento de ajustes finos. La idea es tratar de evitarlo, sobre todo con las letras, ¿no? En esos momentos es como... O quizás también mover el subtitulado un poco puede ser un... Cuanto más llamada con las letras y el momento este de la boda, que de repente se van encendiendo los candelabros y demás será... Pero sí, sobre todo es ese, que se hace el blending antes y cuando se da esa corrida inicial es como, bueno, listo. Se va todo. Ok, bueno. Sí, sí, sí. Y después hay un proyector más de frente. Sí. Sí. ¿Qué testo que realizas? ¿La escenografía? No. ¿Los vídeos? Espectáculos, sí. ¿A qué te refieres con realización? Pues sí, eres tú el que haces cambiar las cámaras, mezclas, etcétera, etcétera. ¿En vivo? En vivo. No, 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 eso no soy yo. Lo que hacemos, bueno, eso depende también de cada teatro. Aquí en el Bajin Clan lo que hacemos es hay un operador de audiovisual y un operador de micrófonos. Y ahora está todo mandado en un solo programa que se encarga de, digo, está después de luces, ¿no? Obviamente, luces también, digo, no me olvido de luces, pero estábamos hablando creo de vídeo. Está todo en un solo programa, ordenador, sistema que manda todo, sonido y... Cuega, cuega. Sí. Paso a paso. ¿Quiu lab? No, es watch out. Watch out. Sí. Bueno, aparte de que este teatro tiene muy poco fondo, entonces al tener muy poco fondo las ópticas son muy abiertas, entonces es mucho más crítico hacer un blending. Sería mucho más fácil hacer un blending en otro sitio, o sea que es lo más normal que pase esto. Y sobre todo cuando tienes un plástico aquí que, como tú dices, está perfecto de inicio y en la primera carrera hace, uuuh, que es una pasada cuando está ella. Sí, 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 eso es muy buena. Es como, uuuh, la ola, ¿no? Es brutal, ¿no? Hay que ponerlo en el final. Sí, sí. He querido entender que esta estructura, digamos, se va a mantener en todos los... O sea, la estructura técnica se va a mantener y después supongo que irás cambiando pequeñas cosas según las necesidades, ¿no? Sí, sí, sí. La idea en general de la obra es esa, que es una estructura que se mantiene en términos conceptuales, digo, es como una enciclopedia con capítulos temáticos en los que se trata cada uno de esos temas. La escenografía, esta es la misma de Boloña, que vino en el Gorki por un tema de espacio, la vamos a adaptar. Pero un poco, digo, en lo técnico también, un poco es tenemos una estructura, pero en cada lugar nos adaptamos a lo que se necesite, ¿no? De alguna manera. Y después, ¿cómo ha sido el trabajo con Lola, que también no es como un director teatral, digamos, normal, que solo se dedica al teatro, sino que Lola tiene una experiencia bastante amplia en el audiovisual? ¿Cómo es ese trabajo a la hora de desarrollar, no sé, imágenes o momentos? ¿Sugiere? ¿Tiene cosas muy claras? No sé, cuéntanos un poco cómo ha sido la relación. ¿Creen que les cuente de Lola? Sí, un poco. Bien. No, a ver, mi relación profesional con Lola empezó con esta obra en Boloña, de alguna manera fue nuestro primer gran trabajo Juntes. Antes habíamos filmado algunas cosas. Lola es una directora de teatro que empezó a filmar, hizo un documental que es muy bueno, sobre una obra de teatro de ella que se llama Campo Minado, que es sobre excombatientes de la Guerra de Malvinas. La obra es realmente muy potente y ahí empezó a incursionar también en el mundo documental. Y después de eso empezamos como a conocernos, digo, y Lola es una persona muy inteligente, muy rápida y creo que para mí, digo, también es ella lo que siento de cómo es el lugar de ser director de fotografía o de entender como un poco lo que está buscando la otra persona y tratar de acompañar esa idea, ¿no? Por más de que uno a veces diga, bueno, yo haría otra cosa, pero bueno, entender que, bueno, estamos yendo por este lugar, entonces es acompañar esa idea. En eso para mí fue muy rico porque, de alguna manera, el tratar de entrar en que ya como al venir más del teatro tal vez era todo más frontal y como tratar de ir buscando como meter un poco de otros ángulos es como, bueno, sigue siendo nuestra búsqueda. En la frontalidad, por ejemplo, de las grabaciones. Sí, 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 viene de ese... Sí, la verdad es que, vamos, muchas veces me veo reflejado porque yo también como que cuando hago cosas intento como buscar otros puntos, pero cuesta. No, no, pero para mí, digo, también es como ir conociendo eso y entender como que hay un lenguaje y también uno entra en un universo y para eso está buenísimo poder como prestarle atención por más de que a veces uno diga, no, esto no se filma así por las teorías de cómo se filma plano, contraplano, de pronto viene alguien y dice, no, yo lo quiero así, bueno, a ver, vamos así, probemos de esa manera, bueno. Bueno, eso te da un punto de libertad, ¿no? En las artes escénicas que no te da otra cosa. Sí, sí, no, por eso, totalmente. Y, bueno, ya que hemos estado hablando mucho del vídeo también, me gustaría que hablaras un poquito de la propuesta de iluminación, ¿sabes? De, bueno, de este panel retroiluminado, de cómo has los momentos musicales, un poco, que nos cuentes un poco sobre eso. Dale. Bueno, lo que, como les comentaba antes, un poco la base de la iluminación surge de una cosa más teórica, conceptual, de cómo tener a nueve personas en este espacio sin saber dónde van a estar ni qué van a hacer, ¿no? Entonces, digo, parte de una base como muy homogénea, por así decirlo, y de esta idea cuando surgieron las estanterías que fue hablando con Mariana de que había algo muy plano en todo eso. Entonces fue como la idea de buscar que esté un poco más viva este espacio. Y fue como muy inicial esta idea de que haya una retroiluminación también, así como hay una retro proyección, también hay una retroiluminación que va acompañando sutilmente los estados de ánimo de cada capítulo, ¿no? Hasta que se pone un poco más visible en los momentos de música. Pero, pero digo, de entrada fue para mí muy importante tener algo así con RGB, con la posibilidad de, de hecho, están, son módulos separados por detrás, o sea que cada uno puede tener un color distinto y no hay, digo, como eso, eso a mí me dio mucha libertad de trabajo y después el trabajar con algunos robots para poder tener como también ese, bueno, cuando ya se definía algo como poder ir a algo más puntual, ¿no? Pero, pero a grosso modo creo que es algo, dice algo muy, muy como, no sé, como lo haría, digo, no, nada, nada especial que es tener como una base cálida y fría con algunos, algunos pares y efectos y colores que ya sabía que los podía usar en algún momento y después estar muy atento en el proceso de ensayos e ir acompañando como esto de, bueno, se va a una escena del avión, bueno, empezar a armar y en eso digo, la verdad que ahora me parece que en el trabajo mío de iluminador y más en el mundo del teatro, que es un mundo que yo no me siento del todo como cómodo, que lo conozco, me encanta estar y aprendo muchísimo, pero me pasó tanto en Boloña como acá que hay algo con el poder relacionarse con las personas que trabajan, con las técnicas que están acá que para mí es muy importante y es como un, digo, de alguna manera son los que más conocen esa luz y en este teatro cómo da, entonces creo que hay algo ahí de eso que para mí es muy importante en general en todo el proceso de trabajo, pero yendo a la luz, digo, pasé muchas horas con Marta, con Mary, con Ernesto también que andan por ahí armando Chase, armando cosas y en eso la verdad es que solo lo puedo hacer porque también estoy con ellos ahí que le dedican tiempo y probamos y aprogramamos y hacemos eso. Pero volviendo a tu pregunta, digo, es como que la idea era hacer algo homogéneo y después encontrar estos momentos como de relax o de momentos más tranquis acompañando un poco lo que pasaba, digo, el rock, el punky de los 80 es algo que surgió en los ensayos y fue bueno, busquemos darle una estética ochentosa con las cámaras, con las luces, usando lo que tenemos y probando cosas y fue, la verdad que fue muy divertido hacer eso, digo, y un poco eso fue lo que tratamos de hacer en cada momento, como iba surgiendo una escena y la verdad que en eso ahora estoy mucho más contento que en Boloña porque me siento muy libre porque pusimos, bueno, acá hay unas candilejas RGB también, en la pasarela hay una tira de LED que también acompaña un poco, que la pasarela para mí es el lugar más difícil de todos porque entre la pantalla y es como hay algo donde me peleo conmigo mismo por cómo iluminar, pero digo, la verdad es que entre las calles, este proseño, estas candilejas, tuve muchas libertades de probar cosas. Está bien que de repente en teatros así, con una estructura muy potente, muy rígida también, en muchos sentidos, de repente se pueda jugar de otra manera, colaborar con los técnicos de la casa que como tú dices muchas veces saben los mejores ángulos o las mejores maneras de poner el proyector o lo que sea. Sí, sí, sí. Eso está muy bien. Para mí es muy importante eso, sí, en general, que creo mucho que es un trabajo en equipo y bueno. ¿Y cómo quedó mejor, en Bologna o aquí? No, la verdad que siento que en términos de contenido, tanto en video como en luces, siento que hay un crecimiento, hay un avanzar, ir hacia un lugar. De hecho, esta obra, si bien no es que tiene casi todo nuevo, va tomando elementos de antes. La mujer que vemos recortada la filmamos en un museo en Bologna, estaba en Bologna y ahora volvió. Entonces hay algo como que es una enciclopedia que se va armando y cada vez hay más contenido y eso es impresionante. En Bologna teníamos dos teras de material y ahora tenemos tres teras. Entonces hay una diferencia. Bueno, al final es una galería de curiosidades, ¿no? De todo lo que pasa, del vídeo, de la luz, de los performers. Hay algo de eso, me parece, ¿no? Como que se van construyendo las historias y se van acumulando y cada vez hay más objetos. Hay objetos que vienen de Bologna y quizás ahora queda alguno de acá y que se va a otro lugar. Para mí eso es muy interesante. Sí, es muy bonito, además. Es esta cosa de ir construyendo la misma obra a lo largo del tiempo, que cosas permanecen, cosas que se van. Volviendo al vídeo. ¿En algún momento del proceso te planteaste que la imagen saliera de la pantalla? ¿O la imagen siempre pensaste que tenía que estar ahí en la pantalla por encima de los actores? Te lo digo porque, de repente, esos mismos elementos retroiluminados con luz me los imagino con imagen y me parecen brutales. Sí, me lo replanteé eso. Sí, en los primeros, cuando empezamos a trabajar con los primeros renders que hizo Mariana de la escenografía, yo lo que hice fue agarrar la escenografía y empezar a probar distintos lugares para las pantallas y para mí era una opción esa. Ahí sí, tal vez hay un tema más presupuestario de producción, como que ya llegaba a un punto donde era mucho y no tenía tanto sentido seguir sumando. Sí pasó esto de sumar algo que haya adelante, que creo que todavía le falta un poco de una vuelta, quizás lo pienso a modo de mis anotaciones. Pero digo, sí estaba en principio, digo, para mí, bueno, de hecho estaba algo más de usar como de iluminación LED, más pantallas de LED, como para tener, no te digo, una imagen nítida, pero sí que se puedan hacer figuras que pasen. Pero también es como una, es un tamaño de obra extraño, porque por un lado es grande, pero a la vez no es enorme la producción, somos un equipo muy reducido, digo, es como que también hay algo de que con esto podemos controlar esto, así, ¿no? Y también hay que generar contenido para todo eso y ahí también hay algo que es como, bueno, hay que hacerse cargo de las pantallas que uno pone. Bueno, tienes Berlín y luego tienes... Tal vez en la próxima sí se puede agregar otra. Para lo siguiente, ¿no? Se va a añadir. Si quieres, por ir cerrando un poco, ¿quieres decir alguna cosa para cerrar el...? ¿Alguna cosa que se te haya quedado...? No, nada, no, cualquier cosa, digo, podemos ir hablando, pueden preguntar, pero digo, estoy muy contento, también estoy tal vez en un momento muy... ¿Alguien dijo algo por ahí? ¿Quién dijo...? ¿Quién dijo...? ¿Ahí? ¿Quién de qué...? No se sabe. No se sabe. Bueno, y ya me olvidé. No, no, creo que... Gracias, gracias por la invitación. No, la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí, ¿sabes? Es un placer ver la propuesta, ¿sabes? La obra y nada, esperamos que vuelvas a Madrid y con alguna otra cosa y podamos vernos y podemos disfrutar otra vez. Será un placer. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 ¡Gracias. ¡Gracias.